Hola amigos, pues estamos acá en otro video más, pues que les vamos a conocer acá, pues aquí vamos mis queridos amigos, como dicen verdad, estamos acá en la calle, vamos rumbo a traer lo que es el monte para los animales, va para las vaquitas, y aquí vamos detrás con nuestro hermano Selvin, y ahí va un carrito con plata. Miren amigos, disculpen ahí si se mueve la cámara, bendiciones amigos a todos los que nos van a ver, muchísimas gracias, y pues un fuerte saludo a todos los que nos van a ver, abrazos como dicen y besos a todos los lindos suscriptores que nos van a ver, y pues gracias por vernos y gracias por dejar su lindo comentario, siempre por estar suscritos a nuestro canal, y aquí vamos amigos. Me voy a pegar más a ver si agarro un plátano, de repente quedamos estrellados en el culo del carro, vamos a ir metidos de ahí, corto y plátano, nosotros también a la venta. Bueno pues esta es la, como dicen verdad, esta es la carretera que conduce, va a la salida de nuestro, de nuestra aldea, va el jabalí, y aquí vamos. Bueno amigos, pues ya llegamos acá, miren si se dan cuenta, esa es la caña que cortaron hace un ratito los que cortan la caña, va. Miren como se ve eso, miren amigos, ahí va el carro con el plátano, mira allá, va lleno. Sí, eso lo llevan a vender. Sí, así es. Y ahí miren amigos, qué bonito se mira eso. Pues ahí miren, si se dan cuenta, este, esta es la caña que los cañeros cortan. Este es el trabajo a diario, verdad, que hacen todos los que cortan caña. Miren amigos, acá en Guatemala, si se dan cuenta, esto es lo que los chapines hacen acá, verdad, lo que ellos hacen por ganar el pan de cada día, verdad, para los que, eh, han hecho este trabajo, va, saben lo que es dejar, como dijo, los pulmones acá, verdad, la vida, va, porque más que todo eso es una quitadera de vida, va, de que ellos hacen al cortar esta caña, miren. Yo creo que, si te das cuenta, de mi papá, o sea, le salieron dos hernias por cortar caña, como aquí se hace mucha fuerza. Ahí está mi hermano Selvi. Hace mucha fuerza y entonces le salieron dos hernias, lo tuvieron que operar, y él está operado, de dos hernias. Y gracias a Dios, va, que vino un barco allá al puerto. Lo operaron. Lo operaron de gratis, un barco que es médico, va, médico es porque se carga una cruz roja al barco. No sé cómo se llama, porque dice mi papá que andan doctores de todas, de todas las naciones, ahí metidos en ese barco, y andan curando toda clase de enfermedad, los médicos ahí, y lo atendieron bien. Sí, así es. Aquí venimos, miren. Ajá, y, y mira, allá, allá hay más verde, mira, se mira más verde, allí, ve. Ajá, está más verde. Y miren, si se dan cuenta, hay más personas allá recogiendo esto, lo que es este, la caña, miren, para las vacas. O sea, allá es la sobra, ¿verdad? Porque esta es la hoja. Bueno, amigos, seguimos aquí con este video, va, aquí con mi hermana. Miren, hasta un perro anda aquí. A ver, a ver qué dejaron los cañeros, anda buscando el perro. Sí, ahí mira, si te das cuenta, ya anda bastante gente también, mira, buscando. Ajá, andan otros por ahí. ¿Por qué es la vacina para ver? Sí, porque allá al fondo pueden ver a otra familia, miren, con su carrito echándole sacate para sus vacas, también andan buscando para su ganado. Y aquí hay, mira, Mayra, aquí hay verde, ve. Nosotros no tenemos carros, no tenemos ni carro tampoco, porque las vacas no son de nosotros, es de mi hermana. Ajá, es donde mi hermana, le ayudamos a ella, porque ella, le digo yo que en que sea la lucha, en que sea la lucha se hace ahí, va, porque tal vez un día de estos nos regala uno a ella, cuando tenga más, va. O en que sea la leche, aprovechamos de las vacas. Ajá. Ay, no, amigos, esto es trabajo, bueno, ahorita se fueron, va, hay días que se van, se van hasta que cae el sol. Sí, estaba lleno esto de personas. Sí, amigos, si pueden darse cuenta, aquí dejaron su ticket, como le decimos, su papel, va, el que cortó esta caña, aquí lo dejó, miren, a través de este papel, le identifican quien cortó esta caña, porque este es el código de la persona, es el 10.430, 10.430 es el código de esta persona, entonces el caporal ya lo tiene anotado ahí, y aquí viene el cameco, recoge la caña desde allá, hasta allá donde está la caña parada, ahí llegó la persona cortando la caña, aquí viene otro, otro apuntador, el que viene con el cameco, apunta cuántas mordidas le da el cameco para recoger, y eso van, es un montón, amigos, y ahí van viendo cuántas toneladas cortó, y le pagan a la persona, pero no le apuntan cabal, siempre le roban a las personas, le roban de una forma u otra, siempre sale perdiendo el cortador, sí, amigos, porque, tal vez le apuntan aquí unas, que cortó unas dos toneladas, tal vez a mí unas dos toneladas, cortaría aquí la persona, tal vez, eso es lo que le apuntan que cortó aquí, así es, así es, amigos, ahí está, como podemos ver a mi hermana Mayra, ahí miren, ella sigue juntando aquí, mientras yo ando grabando, así es, amigos, y hay veces que se encuentran animalitos muertos, animales muertos aquí, hay veces que se encuentran hasta personas, ya hubo, hay ocasiones que se encuentran personas que van a meter en los cañales, y cuando los queman, y las personas cortan, aparecen las personas todas calcinadas, ya, algunas que son los huesos, están, porque ya, en el tiempo que yo anduve con mi papá, tocó ver una, un caso así, una persona que lo habían dejado amarrado con alambre, entre la caña, y cuando cortaron la caña, al que le tocó ese, cortar ese pedazo, se asustó, porque vio ahí a, a la persona toda calcinada, ya, toda quemada, y ella me dijo, allá hay unos sopes, no sé qué animal se moriría por ahí, porque hay unos sopes, miren amigos, cómo se mira esto, y por ahí, están quemando más caña, miren, ese humo que se mira, es de, que están quemando caña, no sé hasta dónde será eso, que están quemando, bueno amigos, me cansé un poquito, por ese agordo, que les voy a mostrar, pero, miren todo lo que cortaron hoy en este día, los cañeros, el frente, como dicen, es un frente, frente quiere decir, un grupo de personas que andan, de varios buses, miren, eso es lo que cortaron el día de hoy, y hasta allá al fondo, se mira a mi hermana, miren, hasta allá está mi hermana, allá al fondo, tal vez pueden ver, que allá están recogiendo la caña, que cortaron ayer, miren, miren, miren este que cortó aquí, lo que dejó de seña, miren lo que dejó de seña, este que cortó aquí, como dicen, como dicen, se encuentra de todo, uno le, lo ocupan, los cañeros lo ocupan de basurero, de hotel, de hotel, de, para tirar cadáveres, de animales, animales, de personas, de todo, miren, hasta dejaron envases aquí, dejaron envases también, así es amigos, como les digo, entonces, mira esta, esta parte de aquí, ay no, que cosas, ropa interior, dejaron aquí, a ver, que cosas hicieron por aquí, hasta dejaron el brasier, pues, miren amigos, esta una chumpa, como de un niño, de aquí, de un niño, una chumpa, a ver, si la tiraron, o saber, que pasaría, va, que esta la chumpa, de ese niño, aquí tirada también, esta pura buena, no tiene hoyos, miren, que no tiene hoyos, pero saber, por qué esta chumpa, ahí, tirada, miren amigos, ay si no se, que hace esa chumpa, de este niño, aquí, de esa ropa, bueno amigos, miren, mi hermana, de estos manojo, ya, de caña, no va a llevar mucho, va, porque le puede hacer mal, hacer fuerza a ella, también, porque está algo, enferma, también está, si, pero si, todos los carros, así como, anda, queda familia, así va, pero, en moto, cuesta, cuesta, ambos también, no hemos estado bien, de salud, para echar mucha fuerza, ajá, y aquí estamos ya, fíjate que había un brasier, en el bordo, pero les estaba contando, yo que los cañales, sirven para basurero, para depósito de cadáveres, y para hotel, de todo, utilizan el cañal, para sanitario, también, bueno, Mayra, te cansaste, ya me cansé, bueno, gracias amigos, ahí por vernos, y pues, la verdad, que ya me cansé, ya jale un y poco, de este monte, te cansó Mayra, y ya, aquí también dejamos este video, ya, porque quiere llover, también amigos, todos nos vamos a ir, ir ya para la casa, también, vamos a ir a tirarle, esta comidita, a las vacas, y, esperando que, todo nos salga bien, y a ustedes también amigos, donde quiera que se encuentren, cuídense, y nos miraremos, en el próximo video, así es amigos, hasta la próxima, saludos y bendiciones,